A pocas semanas de que City Río inicie sus operaciones, los transportadores de Río Negro dan a conocer su posición frente a lo que será el funcionamiento de este sistema de movilidad, enfatizando que mientras las mesas de transporte estén suspendidas, no habrá manera de llegar a acuerdos con la Administración Municipal. Lo primero que hay que decir es que cuando se reanudaron las conversaciones a través de la mesa de transporte que aceptó el alcalde, se presentó una agenda y veníamos desarrollando la, pero lamentablemente por temas de asistencia de los miembros de la mesa, hace más o menos un mes que no se reúne oficialmente ante la mesa, estamos haciendo unos trabajos de acercamiento específicamente en el tema de tarifas y de rutas. Hoy ya se habla de que se iniciará el proceso únicamente con 15 rutas, de las cuales se integrarán 5 y que por problemas de infraestructura, por las vías y por todos estos procesos de ejecución que están realizando en el municipio no se podrá iniciar todo, entonces aquí el tema es definir realmente la fecha, no está fácil, el tema de los validadores en los vehículos no se han instalado completamente y algo muy importante es que en la mesa está haciendo falta la representación de la comunidad y de los entes de control, no asiste a su comunal, no asisten los usuarios campesinos, ni la personería ni la procuraduría que son los garantes de este proceso. El gremio transportador indica que los procesos de capacitaciones sobre el manejo del recaudo y de las rutas con los conductores y propietarios de vehículos no han iniciado. En este momento, ayer mandaron, que les mandáramos el listado a las personas que van a asistir a la capacitación, pero no nos dan la fecha, yo ya los inscribí para empezar las capacitaciones donde ellos dicen que son cuatro semanas y a cuatro horas, entonces no nos han dado la fecha y tampoco han dicho la capacitación para propietarios y conductores y administrativos. Las capacitaciones que nosotros creemos es el manejo del recaudo y de las rutas, porque todos los días nos dicen que son 14 rutas, 21 a 28, entonces todavía un conductor que esté, por ejemplo, en la ruta de San Antonio y lo mandemos para arriba o abajo la porquera, él no va a conocer, entonces hay que hacer todos los recorridos con todos los conductores. Con Siterrío Somos, que empezamos el 1 de octubre del 2021, mire que faltan 13 días más o menos y esta es la hora que todavía no está presente todo, hemos mandado muchos memoriales, ellos nos han contestado también, pero vuelva y escriba, porque no están bien ubicados en lo que es. Otro tema que inquieta a los gerentes de las empresas transportadoras es la instalación de los equipos tecnológicos, ya que a pesar de que en agosto se firmó el contrato entre Somos y Nebula para dicho proceso, a la fecha en los vehículos no se ha hecho el montaje de los validadores. Tenemos entendido que esta semana comenzaban con la empresa, con la cooperativa Cotra Río Negro, la instalación de los validadores o equipos multipropósito, como los llaman ellos, dentro de los vehículos. No tenemos el cronograma de cómo sería pues cada día, qué número de vehículos se les va a implementar estos equipos, pero estamos pues a la espera de todas maneras, porque la discusión que se llegó con las empresas es en el acta de acuerdo para la instalación de los equipos en el tema de cuál es la póliza de instalación, porque tenemos conocimiento de que esto puede tener implicaciones en la operatividad, donde un equipo no solamente puede tener, un vehículo puede tener daño, sino que también puede tener un lucro cesante. Entonces, obviamente tenemos que proteger los intereses de nuestros propietarios y estamos a la espera de que el municipio, perdón, el municipio no, si no somos como ente gestor, pues nos dé la respuesta con su alado tecnológico, porque no nos han enviado realmente cuáles son esos soportes que vamos a tener para nuestros propietarios en la instalación de los equipos. El tema del recaudo también genera intranquilidad para las empresas transportadoras, ya que los recursos de la tarifa final de City Río se deben distribuir para diferentes variables, situación que no garantiza el sostenimiento y mantenimiento de los vehículos. Sigue pasando el tiempo y aún no hay claridad en muchos asuntos de este sistema de movilidad donde el usuario será quien catalogue si de verdad le sirve o no todo lo que se plantea desde City Río.